Hola, el décimo Congreso Internacional de Buen Comienzo ha comenzado y está súper interesante. Aquí le cuento por qué. Imagínense que va a tener casi 7000 asistentes y se va a enfocar en la salud mental, el bienestar y el cuidado de los menores. Y eso es lo que queremos, que ustedes estén bien. Ustedes son las que ya en carne y hueso y poniéndole además el alma, son las que representan esa institucionalidad y el cuidado de nuestra niñez. Cabe mencionar que la primera dama Margarita Gómez y el alcalde Federico Gutiérrez expresaron estar comprometidos para crear un entorno mejor para nuestros cuidadores y niños. Pero si nosotros no llegamos a la esencia, a las personas, al corazón de la gente de nuestra ciudad, no vamos a poder lograr verdaderas transformaciones sociales. Oigan y de verdad que no es cualquier cosa, van a haber 11 expertos nacionales e internacionales que van a compartir sus conocimientos para mejorar el ambiente de los niños. Van a ser tres días de experiencias únicas. Y para animar un poquito más el parche les cuento que no solamente van a haber prácticas de autoconciencia y charlas, sino que además van a haber conciertos vibrantes como el de Canto Alegre y la Isla de los Abrazadores. Es decir, van a haber experiencias para todos.